Cubahora es el producto comunicativo líder del Centro de Información para la Prensa. Somos un equipo pequeño, interdisciplinar, joven, motivado con el quehacer de la revista y comprometido con el crecimiento de la misma. Nos nutrimos de una red de colaboradores que se encuentran en todo el país y además nos caracteriza la producción de contenidos de fondo, la curaduría, la interactividad, multimedialidad y la documentalidad. Durante este año se han potenciado tres narrativas fundamentales, el storytelling, el periodismo de datos y el podcast. En el storytelling, el plato fuerte han sido las historias debidas a partir de técnicas del periodismo narrativo. Por otro lado, si bien en Cubahora se trabaja con los datos desde sus inicios como parte de las prácticas periodísticas del medio, el proyecto Datos con Sentido encontró un espacio concreto en el blog del mismo nombre en febrero de 2020, a partir de un estudio de homólogos y buenas prácticas realizadas por el centro. El proyecto se propone acercar a los usuarios a las historias que esconden los datos y brindar una mayor transparencia en el acceso a la información. Los datos se obtienen de fuentes documentales y no documentales, el trabajo de campo y observación participante y no participante. La información es procesada, analizada y luego devuelta en un material periodístico de investigación que es acompañado además de historias de vida y la mayoría de los recursos multimediales, intermediales, videos, infografías, imágenes, gráficos interactivos y estáticos, mapas y audios. En este proyecto participan cinco profesionales, tres periodistas, un diseñador y un cientista de la información. Hasta la fecha se han publicado como parte del blog Datos con Sentido un total de cinco trabajos, la mayoría relacionados con la pandemia de la COVID-19 debido al contexto en que surgió. El titulado Día a Día COVID-19 en Cuba ha tenido un amplio seguimiento en las diversas plataformas, pues actualiza diariamente la situación epidemiológica del país a partir de los datos ofrecidos por el Minsap. El último material publicado en el blog fue sobre la accidentalidad en Cuba, un trabajo que tuvo un gran impacto en redes sociales y una alta visibilidad dentro de las revistas por la temática tratada. Con los trabajos publicados se ha logrado establecer una fidelización con los usuarios y también un proceso de aprendizaje sobre la importancia del acceso a los datos públicos, la transparencia y la retroalimentación. Mientras tanto, durante este año también surgió el canal del podcast de Cuba Ahora, inicialmente asociado al blog Libre Directo que aborda la temática del fútbol. De esta manera, nuestra revista apuesta por una narrativa hipermedial innovadora y aún poco explorada. Los productos resultantes son acompañados además por textos, imágenes, videos, infografías y una página independiente en las redes sociales digitales. La pretensión es extender las temáticas de los podcasts, aunque es válido aclarar que varios de los trabajos de las revistas publicados durante el año han estado acompañados de este recurso. Somos un equipo que se reinventa constantemente, sin miedo a los cambios y con la disposición permanente de aprender. Nuestro objetivo diario, al fin y al cabo, es parecernos más a Cuba y su gente. Es ser y estar.